El dominicano Edwin Encarnación siguió encendido con el bate y llegó a los 37 honrones con los azulejos, que lo mantienen de segundo en la lista de la Liga Americana. El cura soleño Yarixon Profar, de 19 años, debutó con honrón en las mayores en su primer turno al bate y es el tercer pelotero más joven que juega con los vigilantes. Su compañero el dominicano Adrián Beltré consiguió el vigésimo séptimo cuadrangular de la temporada. También votaron la pelota fuera del parque el venezolano Jesús Montero y el dominicano Carlos Prediguero en el triunfo de los marineros 2-1 ante los angelinos. También hubo un par de honrones latinos para los cerveceros. Los pegaron el dominicano Carlos Gómez y el abridor mexicano Giovanni Gallardo. Su compatriota Adrián González impulsó la carrera del triunfo de los Dodgers 5-4 ante los Diamondbacks y fue el héroe del equipo angelino. El boricua Ángel Pagán hizo lo propio al impulsar la carrera de la victoria de los gigantes que anotó su compatriota Gregor Blanco. El venezolano Tony Abreu remolcó tres carreras y decidió la victoria de los Reales.